Yo canto También canto Pa'l ingeniero Yo canto Pa'l rumbero Y pa'l reggaetonero Porque si dejo de cantar Te juro que me muero Mi música No tiene frontera La parátula Me llama Y el barrio me espera Y voy a poner los platos Sobre la mesa Yo soy el nicho de Bambolejo El hijo de Teresa Así que tranquilo Tranquilo Que yo si tengo mi swing Yo tengo mi estilo Mujelo Y me traigo La cocina cubana pa' que baile Ven pa' que lo sienta ahora Y me traigo Tantando cintura Y con la mano al aire Repítelo otra vez La cocina cubana pa' que baile Y mira como dice nene Y me traigo Tantando cintura Y con la mano al aire En el tren Yo soy del sol Del guaguaco Yo soy la diana Yo soy el sabor de Cuba Yo soy el con de la campana Yo soy el con de la campana La cocina cubana pa' que baile Que bonito pa' que baile Tantando cintura Repítelo Con la mano al aire Por eso A mí me gusta el chivo Con vino Y el pecado Con jugo de limón Pa' que lo baile Sabroso Siéntame Y no aguanto Que Bambolejo Llego A que baile ahora Chivo Dale Dale Y ahora te voy a decir Aunque baile Aunque suba Seguro no tengo dudas Cuba me quiere Óyelo Y yo quiero a Cuba Repítelo otra vez Por lo que baile Aunque suba Óyelo Cuba me quiere Y yo Y yo quiero a Cuba Donde quiera que me meta Donde quiera que yo vaya Te digo no tengo dudas Cuba me quiere Siéntelo Y yo quiero a Cuba Ahí arriba Cuba Arriba Cuba Siéntelo Cuba me quiere Y yo quiero a Cuba Ven, ven, va que te muevas Siéntelo sabroso Cuba Cuba me quiere Ayo Y yo quiero a Cuba Y yo quiero a Cuba Ven, va, 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 pirirá Yo no voy a parar Yo no voy a parar Por eso Yo no voy a parar Seguro que no Yo no voy a parar Yo no voy a parar Uno Un, dos Yo no voy a parar Muchacho Yo no voy a parar Con el hijo de Teresa Yo no voy a parar 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 Marvin Freddy Esto es pa' ti mi hermano Yo no voy a parar Que la gente me aguante Yo no voy a parar Yo no paro Yo no voy a parar Yo no voy a parar Yo no voy a parar Repite que yo no voy a parar 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 Porque no voy a parar Oye que yo no paro